Ese es uno de los textos clave del Nuevo Testamento con respecto a la santificación progresiva. En el capítulo 3 de 2 Corintios, Pablo está haciendo una comparación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y está mostrando cómo el Nuevo Pacto es superior al Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, Moisés sube al monte, Éxodo capítulo 33, 34, y estando frente a la gloria de Dios, dice la Biblia que su rostro brillaba. Pero era un brillo que se desvanecía andando el tiempo. Y lo que Pablo nos está diciendo es que en el Nuevo Pacto nosotros tenemos un contacto con esa gloria de Dios en la faz de Jesucristo por medio del Evangelio. Y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, todos los cristianos, no solamente Moisés como en el Antiguo Testamento, tenemos acceso a la gloria de Dios al ver a Cristo en el Evangelio. Contemplando esa gloria, crece nuestra admiración por Él. Y al final de cuentas, todos nosotros nos convertimos en aquello que adoramos. Si tú adoras ídolos, como dice el Salmo 115, terminarás convirtiéndote en lo que es el ídolo, un ser vano. Pero si tú admiras la persona del Señor Jesucristo, gradualmente el Espíritu de Dios va a usar esa admiración para transformarte conforme a su carácter. De una etapa de gloria a otra etapa de gloria es una transformación progresiva, pero que se produce contemplando la gloria de nuestro Salvador. De ahí el título del libro de Gloria en Gloria.